el ingeniero Ramón Albuquerque en su cuenta de Twitter con toda la malicia del mundo con toda la malicia que puede existir deja caer un comentario en el cual hace referencia directa a la pista que supuestamente le construyó el presidente bueno el entonces presidente Hipólito Mejía a Quirino en Elías Piña hablando de la consternación de la indignación que le causa eso y este comentario que encontró eco en medios y en desde luego la gente en las redes sociales ese no fue un comentario casual señores a propósito de la visita de Quirino a la procuraduría un tema que ha dado mucha agua de beber y que nosotros de hecho en un capítulo de política ficción parafraseando al doctor Julio Jacín le vamos a dedicar minutos este fin de semana así que atentos a esto porque es posible que ese asunto de esa visita vaya en una dirección que hasta ahora nadie se está imaginando en el país ahora bien este ataque de Ramón Alburquerque a Hipólito Mejía y hay que verlo así porque los más de 40 años que tiene Ramón Alburquerque en la política dominicana no han sido de balde se puede decir que es un político exitoso pero que también es una persona que ha sabido aprovechar las las oportunidades que le ha dado la vida para formarse y ser uno de los políticos dominicanos más completos a nivel intelectual él ese comentario lo hace aprovechando lo de Quirino por el tema de que Hipólito Mejía está llamado a ser el muro de contención de Luis Abinader de cara a Guido Gómez Mazara y a don Ramón Alburquerque esa es la misión de Hipólito Mejía impedir que en la próxima convención interna del partido revolucionario moderno las bases sean conquistadas por el canto de sirena del ingeniero y de Gómez Mazara y en esta ocasión quiero aclararle a ambos que el término canto de sirena no es expectivo digo canto de sirena visto desde el punto o desde el enfoque del presidente Luis Abinader que en su foro interno ha de entender que las bases tienen que votar por él sí o sí y más ahora que ya no está ese elemento que fue el que supuestamente habría sido el obstáculo para que no se nombrase a los miles de compañeros del partido en el tren de gobierno y quién es ese Lisandro Macarrulla sí porque a don Lisandro que está está muy enfocado en la 42 del capotillo cosas de la vida aunque él dijo que eso es un asunto que viene de muy lejos pero bueno a don Lisandro Macarrulla es a quien le van a echar la culpa del tema que él así como el PLD iba a agarrar a al administrador de van reservas y le iban a sacar un tema ahí en una discoteca de unos gastos ahí que yo digo que la política dominicana no debe reducirse a eso porque Samuel Pereira que es el administrador de van reservas era una persona bueno es una persona de dinero o sea tiene su capital que quizás por eso es que Luis Abinader lo nombra ahí porque sabes que como es una persona que no pero bueno entonces se salvó momentáneamente porque hay un problema grave en el PLD ahora mismo a un punto de que el partido se ha visto obligado a enfocarse en sus asuntos internos pero en cualquier momento y en la medida que se vea más en el foco del ataque pues el PLD tendrá que responder e iban a comenzar a salir los temas de la gente cercana al presidente Luis Abinader y dije en su momento uno de ellos es Samuel Pereira el administrador de van reservas pero bueno entonces a Lisandro Macarrulla le van a pegar ese asunto pero ya no está Lisandro aquí ahora bien haría el partido en comenzar a hacer realidad eso pero no yo también dije el político dominicano ahí usted puede meter a todos desde Hipólito, Leonel, Danilo y desde luego Luis han aprendido que es más fácil oigan lo que voy a decir es más fácil manipular a un dominicano al que aún no se le ha satisfecho o se le ha cumplido una promesa política que manipular o teledirigir a un dominicano al que ya se le cumplió y sigo ampliando porque los políticos en base a la experiencia han aprendido a ver en el dominicano satisfecho a un malagradecido que siempre va a pedir más o esperar más y que no tiene problemas con traicionar a ese presidente, senador, diputado o ministro siempre y cuando aparezca un carajo a la vela que le prometa más a pesar de que ya él tiene lo tragado entonces esa misma experiencia le ha servido para llegar a la conclusión de que es más fácil manipular al que aún no se le ha dado y sobre esa base, sobre esa premisa es que el presidente Luis Abinader pretende seguir accionando de cara a las bases descontentas del partido revolucionario moderno prometiendo que en los próximos cuatro años como ya no va a estar un Lisandro Macarrulla pues habrá puerta abierta y si no los nombran ahora es porque tenemos que evitar escándalos con la prensa les estoy revelando cuál es el relato completo para articular todo pero a quien le toca manejar eso es a Hipólito Mejía y la razón por la cual Ramón Albuquerque salta con ese asunto vinculando a Quirino, no con Leonel, sino con Hipólito es por eso porque el ataque no solo es contra Luis Abinader sino contra quien los representa de cara a las bases el ingeniero, agrónomo Hipólito Mejía esa es la razón de ser de ese comentario y por eso dije al principio don Ramón Albuquerque tiene casi 50 años en la política dominicana a mente que uno pueda criticar cosas que a veces parecen exceso pero es uno de esos políticos que en cuanto a la política tal y cual la conocemos todos nosotros se puede decir que se las sabe todas les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos señores hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con tan solo 20 pesitos pegas 4 números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon señores tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona están viendo las fotos es una propiedad bellísima cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria son 70 metros un segundo nivel con balcón cocina una habitación un baño ascensor medio baño de visita gas común hay que decir que el edificio tiene piscina gimnasio y terraza común un precio de alquiler bastante accesible apenas 750 dólares así que ahí están las fotos este apartamento bellísimo tiene vista al mar por cierto miren eso bastante tranquilo pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández quien le dará todos los detalles 829-741-3061 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar y justo antes de ir al segundo comentario quiero recordarles que tenemos nuevo proyecto de hecho tenemos varios proyectos corriendo pero quiero recomendar en especial la quinta pata con José Maracayo Edwin Cruz Fernando González y Mario Herrera se pueden suscribir ahora mismo en la quinta pata en la etiqueta que está justo encima de mi dedo como puedo describir la quinta pata bueno hablan de todo pero no como todos la quinta pata es el nuevo proyecto de Resorte Media y ahora sí vámonos con nuestro próximo comentario en este capítulo de Impolíticamente Correcto yo no sé yo no puedo decir si en efecto Bolívar Valera se reunió y negoció con el PRM no puedo decir si luego trató de amarrar algo con el PLD que es su partido y que luego tanto el PRM como el PLD lo vieron ambivalente y por eso el PLD lo sacó de la órbita de poder eso es lo que se está diciendo y solo Bolívar Valera sabe exactamente lo que pasó si se reunió con el PRM si estaba a punto de irse I don't know él es que sabe ahora bien de lo que le acaba de ocurrir a Bolívar Valera en el PLD yo puedo decir al vuelo que el partido de la liberación dominicana cometió un error y no por no por ser no por querer ser simpático con el Bolívar sino porque visto desde afuera un partido que no le cae mal nutrirse de figuras del mundo del entretenimiento para exhibirlas como candidatos y que tanto al PLD como al PRM y a la fuerza del pueblo eso es una herramienta que ellos usan de cuando en vez o más a menudo quizás de lo que se debería entonces el tratamiento que le han dado a Bolívar Valera fue erróneo o a su caso ok porque cierto o no me queda claro que lo que se está diciendo se está difundiendo para justificar cómo el partido se comportó con él pero hay algo que el partido no me dio hay algo que Danilo Medina no calculó porque sin dudas con todo y que esté enfermo esa decisión viene de arriba esa decisión viene del mismo Danilo Medina al que tantas veces al menos en público el Bolí profesó lealtad y cuál es el error bueno que hacia afuera todas aquellas figuras del mundo del entretenimiento que tienen cierta inclinación política y que pudieran estar sopesando que si PLD que si PRM o la fuerza del pueblo cuando vean lo que le ocurrió al Bolí no podrán evitar colocarse en el lugar de este y asumir que un proyecto en el PLD puede ser una mala idea porque pudieran terminar corriendo la misma suerte que el Bolí entiéndase que si bien el PLD o Danilo Medina entendían que el Bolí ya no era necesario y dejarlo totalmente fuera de cualquier aspiración en este caso alcalde de Santo Domingo Este la manera de manejar ese tema fue la peor porque el mensaje que ha quedado es que Danilo Medina el PLD la facción del Aután del Comité Político te usa puntualmente y en el momento que entienden que tú no eres beneficioso o no aportas nada te dan una bendita patada te suben los vidrios te cortan el agua y el aceite como se dice en el argot popular eso es lo que ha quedado que el PLD es una maquinaria despiadada que el PLD no se lo piensa ni siquiera una fracción de segundo antes de cercenarte cuando entiendes que tú ya no tienes nada que aportar a nivel electoral y ese mensaje hace daño porque porque ya lo que queda es que bueno espérate ya yo vi como son en el PLD mis opciones son el PRM la fuerza del pueblo el PRD patria libre generación de servidores pero nunca el PLD porque se le hicieron eso al boli que fue diputado que le ganó una diputación que no harían conmigo que apenas voy a experimentar ese mensaje es nefasto para un PLD que ahora mismo dicho por el mismo Abel Martínez en la Z101 se le está yendo a la gente muy mal manejado el tema del boli tenían que allantarlo para qué para quedar hacia afuera como un partido que sabe ser agradecido aunque de esa interacción del boli con el PLD ganaron ambos el boli ganó en su carrera de vida es decir soy diputado y el PLD ganó una diputación ahora hacia afuera también tiene que quedar que tú sabes ser agradecido eso hace que cuando tú te vendas como una propuesta los mecanismos de defensa de quien recibe esa propuesta vayan a la baja pero en adelante y teniendo el caso del boli como precedente toda aquella figura del entretenimiento que le dé buenos números en las encuestas internas que cada X tiempo hace el PLD al ser arribada o consultada mira tú crees tenemos aquí una diputación una regiduría para ti una sanaduría que tú crees el mecanismo de defensa de esa gente o de alerta va a estar arriba con el PLD lo que le hizo al boli yo no quiero pasar por eso y muy probablemente le digan que no ese será el resultado en lo adelante de la manera tan burda tosca y atropellante en la cual el PLD manejó el tema del boli si ellos entendían que ya el boli no le sumaba tenían que manejar eso de una forma más elegante tenían que manejar eso de una forma más sutil y caballeres por ejemplo que se yo darle un cargo interno al boli en el partido estoy diciendo cosas no mira boli tú sabes que tenemos unos reglamentos aquí queremos que tú internamente asumas en el partido pero tú sabes que tenemos unos reglamentos nuevos que el que es funcionario o burócrata del partido no puede aspirar a cargos electivos o mira boli intégrate suelta eso y cuando el compañero Abel gane mira entendemos que tú puedes hacer algo en el lindo hotel estoy diciendo cosas no tienen que ser esas pero nunca lo que se hizo porque ahora lo que queda es que todos los comentaristas figuras del medio ya tienen ese mal precedente eso se llama una acción que compromete o que entra en el ámbito del riesgo reputacional aunque ciertamente el PLD con todos estos casos que le han estallado pues su reputación de momento no es la mejor que se diga tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 7 4 1 30 6 1 8 29 7 4 1 30 6 1 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces para lasmission a la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.